Yo me siento solo algunas veces y miro alrededor, contemplando el sol, terminando por soñar. En quimeras que no podrán nunca cambiar mi parecer, mi forma de pensar, ni encontrarme un nuevo amor. Yo sueño con un duendecillo que dice que viene de un antiguo acorde, que conoce al rey Arturo y que es discípulo de Merlín. Y empieza a jugar con mi mente, tal vez, y se burla. Con su risa, agregar comida, gozné de metal, cubierto por orín, no me deja meditar. Siempre, antes de matarse, cuenta una leyenda para entretenerme. Y al final me recomienda, para eludir la preocupación, usar las que llama las tres medicinas del hombre. La mujer, la música y el vino, y con esta razón me vuelvo a recobrar y a vivir la realidad. La mujer, la música y el vino, y con esta razón me vuelvo a recobrar y a vivir la realidad.